bueno mi gente un vídeo más para ustedes un vídeo más para que puedan digamos ver a su tierra ahora pues andamos aquí en conchagua haciendo un pequeño vídeo para ustedes siempre para que pues ustedes puedan pues conocer y ver más lugares como les dije ayer el vídeo de ayer que iba a hacer vídeos todos los días porque la idea es que usted pues siga viendo más vídeos en este canal y siga disfrutando de los lugares que aquí se ven así que este es conchagua ambiente conchagua su tierra querida así está como pueden observar ahorita saludos ahí para todos los que siempre se presentan a través de la página del canal y pues esperando les guste los vídeos que son que son especialmente para todos ustedes de este su lindo lugar conchagua saludos ahí para todos los que siempre están ahí pendientes los vídeos y el servidor amigo Misael Gómez su lindo conchagua ahí está miren el bus que va para para piedra blanca para chachagua ahí podemos separar digamos ese bus va hasta bien arriba del cerdo hasta piedra blanca hasta piedra blanca piedra blanca está arriba del carreto y se echa agua y pues así está saludos ahí para todos los que siempre ven los vídeos de los servidor amigo Misael Gómez este es su conchagua mi gente todo con mucho cariño para ustedes saluditos ahí a todos bueno pues ya pasamos por el centro y pues ahora vamos aquí camino hacia un lugar digamos los vídeos van a ser así así cortantes digamos de un lado pasamos a otro para que pues el vídeo sea más así que abarque más lugares a la misma vez aquí como pueden observar vamos bajando lo que este la carretera que conchagua conoce la unión aquí digamos la rebusca siempre para poder llevar a ustedes lo mejor siempre en vídeos al estilo de su servidor amigo Misael Gómez también en pute conchagua así que saludos ahí a todos los que siempre ven los vídeos y esperando pues que les guste ver un poco digamos estas imágenes de cilindro la unión saludos ahí para todos de verdad mucho gusto saludarles al estilo de su servidor amigo Misael Gómez también en pute conchagua no crean la unión está desarrollando bastante ya no está como antes podemos observar este están trabajando en las calles aquí digamos estos lugares se van a desarrollar más digamos con más pues como puedo decir alguna notificación van a ser ahí pero en total pues se va a estar digamos trabajando se está trabajando para una mejora y pues cada día la deforestación va también en aumento y pues si la unión ya es caliente pues imaginen ustedes en el transcurso de los años como va a estar esto todo desforestado todo desforestado y pues sin muchos árboles porque todo se está cometiendo en colonias casas y va desarrollándose cada día más y pues seguramente eso nos va a traer digamos más calor ya que pues eso es lo que trae cuando uno va desforestando digamos las montañas la respiración se va quitando y va quedando más calor eso es lo que pasa así es la unión mi gente esto es la unión y vamos camino hacia un cantón ahorita así que muchos saludos ahí para todos los que siempre ven los videos del servidor amigo Misael Gómez les saludamos con mucho cariño desde la tierra linda de la unión saludos allá a todos los que siempre ven los videos de Misael Gómez y vamos bueno pues aquí aquí vamos llegando a lo que es a a la laguna al debillo al debillo perdón ahí era la laguna de los debillos pero pero ahí va saludos ahí para todos los que siempre ven los videos aquí vamos hacia adentro no se ve muy bien por la por el sol vamos a grabar cuando ya pasemos por allá por la cuando llegamos llegando al pilón quizás no se ve muy bien aquí por el sol esta es la calle que va para el cantón el pilón para la gente que no sabe digamos no conoce muy bien esta calle nos dirige hacia el cantón el pilón les voy a ver videos donde hasta donde terminan los balastrosos para que vean que ahí para allá si está pavimentado ya así está aquí en la calle del pilón vean pues todo esto es balastroso pero ya este hasta cierta parte hasta cierta parte está balastroso de aquí para allá ya digamos llegue a la calle pavimentada pero si está de feo acá en la calle hay saludos ahí para don Cristobal Martínez en el caso del video ya que pues a veces los videos se hacen también pensando en en las personas conocidas que que son de estos lugares y a lo mejor no no tienen tiempo de no venir ahí está miren allá se ve ya el fondo lo que es la calle pavimentada y ahí se ve el fondo lo que es la calle pavimentada porque pues lo lo balastroso llega hasta por aquí no más de aquí se va pavimentada hasta llegar de aquí se va pavimentada hasta llegar a la colonia San Francisco de la colonia San Francisco para allá ya no hay ya no hay este ya no hay pavimento ya volvemos a la normalidad y podemos observar digamos aquí está pavimentado ahí estamos viendo también lo que es las paquitas que están en el camino como siempre aquí en el pilón se caracteriza por a ver paquitas lecheras y vamos a observar vienen llegando las vacas que montón de vacas que montón de vacas miren que montón de vacas miren las lecheras las que nos dan la cuajada el queso la mantequilla esa leche que se come con tortilla bien rica o que se yo la la el quesillo para las pupusas todo eso sale de esta de esta leche de estas animalitas está bien flaquita se le ven las costillas miren que bonito así es que ahí está este es lo que se encuentra digamos en calle acantado en el pilón como les dije que este video iba a ser brincado iba a ser no iba a ser de un solo lugar empezamos en Conchagua miren cuándo vamos ya vamos a poner pausa y regresamos con más atitud todavía ahí pueden ver que la calle toda es pavimentada hasta llegar a la colonia de San Francisco o sea está bien descuidada así pero está pavimentada como pueden observar si el monte no lo deja ni ver casi pero ahí está esta es la calle del pilón para que ustedes puedan verlo ya a partir de aquí es la colonia de San Francisco miren y ahí está la entrada de la colonia para adentro pero más adelante está también una entrada que es la principal de todas vamos a pasar ahorita para que vean y ahí está la colonia de San Francisco lástima que el sol no deja grabar muy bien y bienvenido a la colonia de San Francisco ahí pueden separar así es que saludos a toda la gente de la colonia de San Francisco y el pilón miren los alumnos que estudian en la escuela de San Francisco vienen aquí o los que estudian en el pilón que vienen ya de clases esta colonia está muy fuera de la calle ya ahí está ese es el ambiente estamos ya en calle Barastroza de nuevo en calle Barastroza de nuevo digamos el pilón las calles de cantón del pilón así está la cosa mi gente más o menos les he traído digamos un buen video para que ustedes puedan digamos ahí pues ver y conocer lugares que seguramente nadie 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 se molesta en grabar solo Misael Gómez digamos que ya si ustedes así no valoran esto pues no hay para cuando la verdad que pues nadie lo va a hacer nadie le va a hacer estos videos para que ustedes puedan ver no es fácil no es fácil estar haciendo videos estar editando, subiendo todo lo uno lo hace con amor y cariño hacia la gente que está muy lejos que pues pese a ver un poquito de estas tierras por eso lo hago yo pero no es fácil no es fácil así que si usted tiene la voluntad también allí de de ayudar al canal puede usted digamos dar las gracias ahí está digamos una opción abajito del video donde dice que usted puede dar las gracias apoyando al canal con alguna donación digamos de de regalos que hay ahí con regalos digamos virtuales canjeables hay desde 2 dólares en adelante para que ustedes es lo único que pueden hacer así que saludos ahí a todos miren que bonito esta es la calle del pilón aquí vamos llegando ya a lo que es a la parte del cementerio de acá del cantón ahí está mi cementerio de acá del cantón pilón y pues ya aquí es la calle ya llegando al pilón ya así es que muchos saludos allí a todos los que siempre ven los videos esperando les haya gustado este video que lo hice con mucho cariño para ustedes no voy a llegar a hacer pilón ahorita pero más adelante les hago un video más para ustedes saludos ahí a todos los que siempre ven los videos de su servidor amigo de mi Israel Gómez de este cantón el pilón les saludamos con mucho cariño voy a editar el cantón el pilón ya este es su cantón el pilón gente para que vean un solo video para ustedes de este cantón el pilón les saluda su servidor y amigo Misael Gómez hasta luego